Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que a las complicaciones presentadas por el padre de Shakira, William M. Barak, de 92 años de edad, al parecer se suman las de su madre, Nidia del Carmen Ripoll, quien habría sufrido de problemas derivados de una trombosis en una de sus piernas. La llegada del artista Barranquillera durante la mañana del sábado 14 de octubre, quien se hizo presente en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizo, tras arribar en un avión privado, habrían prendido las señales de alerta, no solo entre sus fanáticos, sino también entre los medios de comunicación. Aunque la vida parece retribuir el esfuerzo que realiza la cantante con grandes premios y reconocimientos, lo cierto es que nada ha sido fácil para ella, sobre todo después de haber tenido que enfrentar una de las rupturas más mediáticas del momento, acompañar a su padre en la enfermedad y hoy tener que acudir de urgencia al lado de su madre, tras ser ingresada en un centro hospitalario de manera urgente a la ciudad de Barranquilla. Pero todo parece indicar, según lo señala la cadena Telemundo, que debido a que su mamá empezó a sentirse mal desde el pasado viernes, tuvo que acudir hasta un centro médico para descartar problemas mayores. Fue allí que, tras varios exámenes, los doctores descubrieron que la mamá de la cantante había sufrido una trombosis en una de sus piernas. Telemundo indicó que el coágulo que habría llegado al cerebro de Ripoll, lo que indicaría que se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación con pronóstico muy favorable. Fue gracias a la rápida y oportuna respuesta que tuvieron los galenos frente al problema que presentaba la mujer que lograron estabilizarla y sacarla del cuadro de peligro que presentaba. De hecho, medios internacionales están haciendo eco de la dolorosa reacción de los hijos de la artista barranquillera, Milan y Sasa, ya que los dos menores están muy tristes por la salud de sus abuelos maternos. Recordemos que los niños aman a sus abuelitos, los padres de Shakira, y en muchas oportunidades se ha evidenciado todo ese amor por medio de fotografías, donde podemos ver a los niños abrazando y besando a sus abuelitos. Esos niños se criaron rodeados del amor de sus abuelos y en estos momentos los señores están muy delicados de salud y ellos están muy tristes y preocupados. ¿Qué piensas mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!